¿Qué tal? Bienvenidos otra vez al canal del ratón gris Vamos a intentar probar con otros audífonos Que en este caso son unos Astro A10 Debo decir que lo escucho algo extraño El sonido No sé si así sea siempre O qué está pasando aquí Pero No lo sé, lo escucho extraño Delanteros Televisión Entretenimiento, referencia de estudio Articulares estéreo Yo creo que así sería una buena oportunidad Canales Automático Con el central Rango dinámico Máximo, ancho, intermedio Agosto Media noche Automático, angosto Control Pues no lo sé Delanteros Pues No lo tengo muy claro Yo creo que sería ese A ver que tal se escucha Pues creo que sí mejoró un poco No voy a decir que muchísimo No quiero decir nada antes que nada No lo sé, no lo sé Escucha extraño todavía Creo que he debido haber probado esto antes de Empezar Audiculares estéreo Audiculares estéreo Perdimos a un hombre El contrabandista escapó Localice el objetivo Que se escucha en extraño Como si estuviera más lejos No lo sé No lo sé Está raro Yo diría O sea que no me he acostumbrado a esta clase de difumos ¿Verdad? Igual y también Espero por lo menos poder escuchar más o menos Lo que pasa ¿Y esto? ¿Por qué se quedó aquí? ¿Dónde estás, maldito? Uy, uy, uy Si no lo hago rápido Ya, ya está Pensé que Si iba a tardar Como que de repente se ha dado una vida En matarlos No sé Ah, caray Lo escuché de lado izquierdo No creo que lo escuché de lado izquierdo Si de lado izquierdo no había nada Ok Esta aquí Vamos a darle la vuelta Supongo que va a entrar No, me entró Qué raro Esto no me gusta Ah no Ah no, carnal Pues sin a mí Pero Así tiene que ser Así tiene que ser Vamos a ver esto aquí Vamos a cambiar este lanzafuegos Por Esta cosa Que ya está cargada Oye, casualidad Aquí tenemos a otro Creo que es el que estaba dando vueltas De hecho ¿Cómo no lo escucha? Pues no lo sé, verdad Pero no A ver, no me escucha Ok Dos palitas más Ok, ok, ok Cuando haga esto Tiene que venir El palo Exactamente Bueno Ni tan exactamente Pero más o menos Vamos a ver Hay dos Voy a regresar por acá Porque luego Por las casualidades me ven No sé por qué Pero Luego me ven Estando yo un poco lejos Muy bien What? ¿Todo tú y ese giro? Bueno En fin Por ahí nada Tenemos a uno Creo que esto Lo voy a lanzar a ti Pam No lo sé No lo sé Puede ser ¿Dónde se metió? Ah Uy 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 Que pedo Que pedo ¿Y eso? ¿Y esas vueltecitas por todos lados? Uy Vale Ojo con este Uy Me espantó Lo bueno Es que El rifle Ay Se me espantó Que el rifle de sal No quita tanto Tanto como 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 otras armas No sé cómo Lleva atrás de mí Tampoco sé Cómo es que falló Esa Esas dos balas Estando a un metro de mí Pero bueno Qué mejor No No lo veo Por este lado Lo medio veo Es que está dando muchas vueltas No sé por qué Están dando tantas vueltas Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda A ver No voy a decir Que me salga Otro por acá No No los veo No los veo Ahí había uno La bala Se escucha No se escucha De hecho Venga Hice Que me acuerda Qué onda Se escucha Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda Qué onda A ver Qué onda Qué onda Lo que si escuchas es esta cosa, como que de hecho no se porque escucha tan fuerte, vamos de retroceso, de aquí para acá, de aquí para aquí, ok. Ahi esta, no se escucha para nada el disparo, no se como es que lo voy a arreglar porque no se escucha nada el disparo. No se si sea este, ahora si que el modo en el que esta puesta o no se porque por alguna razón, epale, tengo otra de estas, la mate mejor. Si le doy una, no lo va a matar. Se escucha como que después, sabes? ¿Quieres alguna sorpresa para mi? ¿Eh? ¿No se hacen buen? Estan aquí los dos. Opa. Opa. Tu no se ni como no me llevas eh. No mames. No mames. Uff ¿Y eso? Me dio otra vez de la De la pared No, no me queda casi vida, así que ¿Y este, brother? Bueno, por lo menos este lo mete así, pero... ¿Puedo ir a los demás? ¿Puedo ir a los demás? me lo estoy jugando hace un torso de cuello quien lo vio? no tengo muchas esperanzas de verdad ok ok no 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 creo que no no creo que no 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 bueno pues me quedo con las 33 balas que tengo no aquí no hay nada ah otro pedacito bueno peor es nada peor es nada por acá oh mierda listo se escucha muy extraño no se como disperso no lo se raro 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 no estoy gastando una bala para ver que es lo que es la diferencia pero no dos canales automáticos canales eso es eso mismo, no me había dado cuenta de eso diálogo, diálogo más efectos desactivado tal vez es ese vamos a ver no, estoy escuchando muy extraño todavía rango dinámico no, se escucha rarísimo ancho máximo intermedio angosto, medianoche automático desactivado ah caray creo que extrañamente se escucha mejor bueno, raro, pero mejor, no sé, está extraño aquí no puedo entrar porque me gasté mi daga bueno, no sé ni en qué me la gasté, voy a para empezar, pero bueno una nota aquí no hay nada aquí hay un par de cosas igual sí la puedo hacer ah, no la puedo hacer voy a limón una de estas porque, pues, o sea ya también no sé qué tan hido esté, pero yo considero que bastante así que, bueno igual es una buena opción, igual no la es, ¿no? creo que se escucha bien creo yo creo yo que se escucha bien este no sé si en los demás juegos haya este tipo de de ajustes en la salida no lo sé no lo comprobarlo pero puede ser que sí ahí voy, Eli yo creo que por aquí lo dejamos y luego ya igual comprobaré cómo se escucha el wopale el sonido muy bien hasta aquí lo dejamos lo guardamos porque pues no vaya a ser, ¿no? ok super extraño, ¿no? pero bueno ahorita comprobaré nuestros juegos cómo se escucha bueno, nos vemos hasta la próxima